No sé si se acuerdan pero en la tercera temporada Joe mata a su esposa Love anticipándose a la jugada ya que es psicópata pero no boludo y se da cuenta de que su tóxica y loca mujer Dime por qué ella no me ama Lo tenía en la mira, luego de matarla se corta un dedo y prende fuego todo para hacerse pasar por muerto Abandona a su hijo Ahí lo tenés al pelotudo Luego del impactante y caótico final la ficción traslada a Joe a Londres donde convierten a Joe, el acosador, en el acosado Situación que deja en claro que sus creadores no quisieron volver a una narrativa repetitiva Joe ahora se esconde de su pasado tras un disfraz de profesor de literatura haciéndose llamar Jonathan Moore Entre una cosa y otra conoce a sus vecinos Malcolm y su esposa Kate Kate es asaltada y Joe la ayuda y debido a esto Malcolm lo invita a una fiesta Donde conoce a un grupo de jóvenes aristócratas despreciables que se creen superiores a los demás En la fiesta Joe se agarra un pedo tan grande que lo tienen que llevar a su casa Pero al otro día amanece con lagunas en su memoria Y con el cadáver de Malcolm en su mesa con un cuchillo en el pecho Y es ahí cuando empieza el giro detectivesco que toma esta ficción Alguien trata de incriminar a nuestro protagonista Y le manda mensajes donde le advierte que lo conoce y sabe todo pero todo acerca de su pasado Joe Goldberg ahora tiene que descubrir quien está detrás de todos los asesinatos Ya que Malcolm no es el único que aparece muerto Pese a los cambios que sufrió la serie no podía faltar el amor y la obsesión enfermiza Joe por mucho que se esfuerza no puede con su genio y vuelve a tropezar con la misma piedra La serie se olvida bastante rápido de Marine y la atención de Joe se fija en Kate Un personaje con características diferentes a las anteriores mujeres que pudimos ver en You Ya que Kate es bastante fría y distante pero con muchas cosas en común con Joe Con un pasado doloroso y con una familia a la que rechaza A pesar de esto ambos sienten una gran atracción y lo que empieza como un juego termina en amor Llegando al final de esta primera parte de la cuarta temporada Descubrimos que el personaje más simpático acaba siendo el asesino Rice Montrose Dejando en evidencia que los personajes más agradables como su protagonista Con los cuales podemos empatizar Esconden una gran oscuridad Destacándose una dualidad en los mismos Rice quiere utilizar a Joe para que mate a Rhode Así culpar a este de todos los crímenes Joe escapa y libera a Rhode y ambos reciben la ayuda de Kate Luego de su escape Rice presenta su candidatura a la Caldía de Londres Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba Mientras que Joe no piensa dejar que el escritor se salga con la suya Los exterminaré a todos así sea lo último que haga Lo último que haga Y rechaza a Kate a pesar de lo que siente precisamente para protegerla Los primeros cinco capítulos tienen algunos momentos intensos Otros un poco densos Y algunos que pasan sin crear demasiado interés Pero la serie U en esta cuarta temporada consigue sorprender con ese cambio de acosador acosado Y el giro detectivesco en donde vemos a Joe explotar sus habilidades Pero que carece del clímax que tenía en sus temporadas anteriores Pero mantiene su esencia y sigue enganchando Y esperemos que el suspenso termine con un final memorable Que nos haga sentir que todo valió la pena Mi nombre es DRS y nos vemos en el próximo video ¡Hola! ¿No te has suscrito a mi canal? ¡Suscríbete ahora! ¡Es totalmente ready! ¡I'll be back!